¡Hola Pichis Confit! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy Eichabit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron aquí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partiduca con el señor Trencho que la verdad, pues bueno, la verdad es que el Trencho ahora resulta que se va a volver un personaje super OP Perú y es que pues bueno, ya como todos sabemos de que le habían hecho y hace bien lo que es un bufeo en el cual pues obviamente el alambre ya te iba a causar 5 de daño, obviamente va a ser constante entonces pues bueno, la verdad es que está super OP lo que son los alambres de tren señores, de verdad están super OP y pues bueno, la verdad es que está super genial esta partidita porque maté a varios precisamente con lo que son los alambres creo que pues bueno, esta partida se merece un buen like chicos, se merece un buen like porque la verdad no tienen idea el trabajo que me costó poder sacar esta buena partida porque desde que empecé a jugar me tocaban puros equipos que de plano nada más nada y pues bueno, al poco tiempo, pues bueno, de todas las partidas que me eché mínimo yo creo que si me eché como unas 6 o 7 partidas y solamente esta fue la única partida que pude ganar y que la verdad salió muy muy buena, pero bueno, para que les hago tanto spoiler chicos mejor los dejo con lo que es el gameplay que espero que les guste y pues bueno, como siempre espero que me apoyen con ese like todo Rey Colino que ya saben que se agradece un montonazo a seguir creciendo en esta plataforma y que obviamente llegue más people al canal así es de que, pues bueno señores, espero que lo disfruten, espero que se la pasen super chido y pues bueno, nos vemos ya sea bien en un nuevo gameplay videito mientras tanto, cuídense mucho, pasenla chido visiten su nalguita derecha señores y como siempre los invito a mi segundo canal donde hay contenido que no tiene nada que ver con lo que son este tipo de shooters ya saben, el link aquí abajo en la descripción yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team vale chicos, pues bueno, venga, vamos a ver que tal nos va lo que es en la partidilla vamos a ver si salió una buena partida con el señor Trenchón bien, pues bueno, ya sabemos que su alambre lo mejoraron y le hicieron unas pequeñas mejoras le hicieron unas pequeñas mejoras bueno, ya sabemos que hace daño, ¿no? vale, 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 vale what the fuck what the fuck oigan, pero no se supone que teníamos dos alambres o un pedo así no se supone que teníamos dos alambres o un rollo así yo me acuerdo que teníamos dos alambres, ¿no? ay, maldita sea, el campero me cago en todo maldita sea, cracks vale, 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 vale no, la neta sí lo escuché, confes la neta sí lo escuché pero no le hice mucho caso que digamos oh, me cago en todo, güey aquí, güey aquí, güey maldición, güey aquí, güey están todos ahí, bro ok, a ver, vamos a intentar que se hacen daño con el alambre, güey a ver se mató uno con el alambre vale ok, 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 ok vamos a ver aquí no hay nadie no puede ser, brother en serio, güey me cago en mi maldito timing de shit rompice, en serio, güey me cago en el maldito timing confes en serio, bro ok, 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 ok a ver pero, ay, madre mía madre mía, señores madre mía de verdad, güey no me la puedo creer, bro bueno, vamos por acá, güey oh ah, demonios, güey no más, güey demonios, confis demonios vale vale, hay que movernos de zona ok no puede ser, confis de verdad que a veces no me la creo agarré a todos por aquí vale, 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 vale ah, no me jodas, güey no, güey maldita sea, güey maldita sea, bro vale, 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 vale vale, 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 vale no veo nada, güey esa pinche barrera azul qué pedo, güey, no mames, güey, está muy alta, güey, what the fuck, creo que ya es la última, ¿no? Maldita sea, vale, chicos, venga, venga, vamos, 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 let's go, let's go, vale, 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 ay, güey, oh, shit, me cago en todo, güey, no mames, güey, me cago en todo, señores, no puede ser, güey, creo que me adelanté bastante, la verdad, creo que me adelanté bastante y fue mala idea adelantarme, así es de que. Oh, demonios, güey, le quise hacer el paro ahí a mis compis, compis, pero no, de plano no funcionó, güey, hay que ir a capturar el objetivo ahorita que todos están ahí atorados, no. Ah, me cago en todo, güey, hay que revivirlo, si lo alcanzo, si lo alcanzo, vale, buena, perfecto, vámonos. No puede ser, güey, no puedo creerlo, man, no puedo creerlo, chicos, pero bueno, venga, vamos por acá de este lado que está más cerca el objetivo, ok, ah, pero es por acá, ¿no? Vale, 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 vale. ¿Y no me van a reanimar, güey? ¿En serio? Andele, qué bueno, güey, para que se le quite, para que se le quite, se llama Karma, perro. Se llama Karma, perro. Ay, no es cierto, güey, ¿en serio? Ok, vale, perfecto. Ok. Ay, no puede ser, güey, de verdad, güey, no puede ser, chicos, pero ya está la otra zona, ¿no? Sí, ya está la otra zona, güey. Ah. Confi. Nada más, güey, es en serio, güey, no me la puedo creer, güey. A ver, creo. Ah, demonios, güey, no mames. Ah, sí, mate a uno, güey. Ay, no es cierto, me lo quita encima de todo, güey. Y encima de todo me lo quita, confies. Digo, pues, ¿alguien quiere bajar ahí? Ay, no puede ser. Y efectivamente, alguien bajó por ahí. Y efectivamente, alguien bajó por ahí, confies. No puede ser, güey, me atoran por todos lados, crack. venga chicos venga no se dejen no puede ser de verdad señores no puedo creerlo hay que capturar chicos no creo que ya no se puede no ya nos ganaron esta ronda si nos ganaron esta ronda vale chicos pues venga última rondita o bueno eso quiero yo creer la verdad es que todavía no puedo aprender bien como esta el rollo de aqui pero creo que es la ultima rondita ok ay 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 ya me voy ya me voy ok ah se me acabaron las balas vale 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 ay 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 y no la alcance a bajar y justamente llega el chac y justamente llega el chac y nada mas llego para morir confis el chac y nada mas llego para morir confis no madre vale 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 ay me atoraron me atoraron ahi por atras por donde se pudo vale 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 chicos hay que capturar objetivo no me atoraron no me atoraron ya mira ya me atoraron vale vamos a poner unos alambres aqui wey ponemos esto por aqui wey ponemos esto por aqui wey ahhh vale 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 toma 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 jajaja jajaja no moving in 30 seconds lethal out jajaja lethal out que pedo ay no puede ser wey no no puede ser confis vale vale no hay falla no hay falla venga confis vamonos a la siguiente zona a la siguiente zona wey ah porque dejas de correr wey mono idiota uy mira y mira y de este lado tambien brother no puedo creerlo wey de verdad no puedo creerlo chicos en serio ah ah ok 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 he ooooh ¡Vamos! ¡No puede ser, men! ¡En serio no me la creo, brother! ¡Defiendan, cofes! ¡Defiendan, güey! ¡Eso es una maldita locura! ¡Ah! ¡Mira a todos los que bajé, güey! ¡No me la voy! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡No me la voy! ¡Gracias!